Bienvenidos a un nuevo tutorial de FotografoDigital.com Vamos a empezar a ir viendo poco a poco las novedades incorporadas por la última versión de Photoshop, Photoshop CS6 Y hoy concretamente vamos a dedicar este tutorial a ver cómo es la edición de vídeo Porque ahora la edición estándar de Photoshop CS6 permite editar vídeos Así que vamos a ver cómo trabajar La manera más sencilla de llegar a hacerlo es venirnos aquí a Archivo Y como si de una fotografía se tratara, darle a Abrir, buscar nuestro fichero de vídeo Yo voy a coger este de esta carpeta donde tengo varios Me dice que el espacio de trabajo no era exactamente el que tengo aquí No importa Y ya está ¿Veis? A la derecha tenemos la interface de siempre Solo que aquí pone grupo de vídeos Y dentro tengo una imagen que es como si fuera una fotografía Pero corresponde al vídeo que acabo de meter Pero al mismo tiempo aquí abajo se nos ha abierto una consola Que podía estar más grande o más pequeña Normalmente aparece así pequeña Pero a mí me gusta presionar aquí Y hacer más grande este espacio Para poder ver la línea de trabajo del vídeo Bueno, pues ya tengo aquí el vídeo Si le doy a la barra espaciadora Este vídeo con su sonido empieza a moverse En la ventana que le he dejado Pero vamos a pararlo de momento Porque vamos a ver algunas cosas En principio no me gusta como empieza este vídeo La imagen está parada Bueno, veis que Digamos que es despreciable esa zona Bueno, pues pongamos que quiero empezar aquí Conforme me muevo con este triangulito Pues la imagen se mueve fotograma, fotograma Bueno, pues voy a querer empezar aquí Todo esto me sobra ¿Qué tengo que hacer? Simplemente me pongo al principio De la tira de vídeo Y voy llevándomela hasta donde había seleccionado Hasta esa línea roja Suelto Y ahora ya está El vídeo Vemos que empieza justo donde lo había dejado Sin embargo, si quisiera recuperar algún fotograma No tendría más que ponerme aquí Vamos a llevarlo hacia este lado A la derecha para dejarle espacio E ir recuperando Bueno, no queremos recuperarlo Queremos dejar ahí donde estaba Y lo vamos a poner aquí En el inicio Bien Pongamos que vamos hacia el final del vídeo Moviéndonos con este triangulito Le vamos a dar la barra espaciadora Para que se ponga en marcha Y digamos que queremos que acabe aquí Por ejemplo Bueno, pues lo mismo Ahora para terminar ahí No tengo nada más que arrastrar Y conforme lo hago Veis que aquí se va moviendo La imagen en esa pequeña ventanita Ya está Tengo este vídeo acortado Ahora pongamos que quiero meter otro vídeo más Pues no tengo nada más que venirme aquí A este simbolito Y aquí dice añadir medios Bueno, yo voy a ponerle añadir medios Lo voy a pinchar Voy a seleccionar otro fichero Este Y se me añade a continuación Y veis que también se me ha metido aquí En el grupo de vídeos uno Ahora ya figuran dos vídeos Y no solamente uno Bueno Pues Vamos a ver este vídeo nuevo Que acabamos de poner Le doy a la barra espaciadora Se empieza A mover Voy a querer que empiece ahí Voy a quitar el resto Así que nuevamente Me voy al principio De este vídeo Lo he seleccionado primero Veis Se pone blanco alrededor Me voy a Venir hasta la línea roja Donde lo acabo de parar Y ya está Ya está Ya empieza exactamente Donde le he dicho Vamos a verlo ahora Este era el anterior Pero Me he arrepentido Quiero que empiece aquí No donde lo había cortado Pues simplemente me vengo Aquí Y vuelvo a arrastrar esto Lo suelto Y ya está Ahora empieza ahí Puedo hacer más grande O más pequeña Esta línea Para poder verlo todo Aquí Esto es como El Controlador que hay En Bridge Para hacer más pequeña La librería O más grande Bueno Aquí lo hago más grande Y aquí lo hago Más pequeño Bueno Pues tenemos aquí Los dos vídeos Y me parece que Encajan en un buen sitio Pero no me gusta Que pasen Así de bruscamente De uno A otro Bueno Vamos a ver Cómo arreglar eso Simplemente Tengo que venirme Aquí A este icono Y este icono Cuando lo pincho Se despliega Y me aclara Que se trata De las transiciones Tengo distintos tipos De transiciones Yo voy a hacer Una transición Transversal Que significa Que conforme Una imagen Va Decayendo La otra Va creciendo Poco a poco Quiero decir En intensidad Una va desapareciendo Y la otra apareciendo Le doy Vamos a ver Un poquito más grande La línea Y se me ha puesto Aquí Esta especie De rombo invertido Y que hace Que pase Si pincho Este rombo Y le doy Al botón derecho Pues veis Que me salen Algunas propiedades Del rombo Me dice Que es Una transición Transversal Y de una duración De un segundo Yo la voy a hacer De dos segundos Y medio Casi En vez de un segundo Ya está Se ha alargado Este simbolito Y ahora Si os fijáis Venimos aquí Damos a la barra Espaciadora Para que empiece A funcionar el vídeo Y vemos Como se ha fundido Si nos parece Que es demasiado Brusco Pues simplemente Lo vamos a hacer Un poco Tres segundos Y medio Ya está Listo Bueno Más cosas Estaríais escuchando Que había Un desagradable Ruido de fondo Voy a hacer Más pequeña Otra vez La línea de edición Aquí Al final de cada vídeo Hay otro triángulo Vamos a pincharlo Al pincharlo Me salen Dos iconos Pero si le doy Al icono De sonido Y venimos al final Vemos que pone Silenciar audio Eso es lo que voy a hacer No quiero que se oiga El ruido de fondo Del audio Así que lo he silenciado Ahora me voy a venir Al otro vídeo Voy a pinchar En ese mismo sitio Voy a pinchar En el icono de música Y le voy a silenciar El vídeo Ya está Vamos a ver ahora Que es lo que se escucha Ahora tenemos El movimiento Pero veis que No se escucha nada Perfecto Bueno pues ahora Voy a hacer Que se escuche algo Pero en lugar De ese ruido De fondo Que había Vamos a meter Una banda sonora Una música Nos venimos aquí A este triangulito Al lado De la nota De música Y le decimos Añadir Sonido Viene La última carpeta Que he abierto Y aquí voy a seleccionar Una música Libre de derechos Que tenía descargada Ya está puesta Esta banda verde Que tenemos ahora aquí Vamos a verlo Más pequeña Hacer más pequeña La línea Es nuestra música Igualmente Con la música Puedo hacer Que se alargue O se acorte Me pongo al final Como habíamos hecho Con la secuencia de vídeo Y me la voy a llevar Hasta el final De los vídeos Para que La música se inicie Y se acabe Con el vídeo Vamos a ver Ahora me voy a poner En cualquier punto Voy a darle A la barra espaciadora Que es como darle al play Bueno y como veis Está sonando La música Que acabamos de poner Bueno pues con esto Nos queda poco Para hacer un vídeo Pero todo vídeo Que se precie Tiene una cabecera Y nosotros vamos a ponerle una Fijaos Lo primero que voy a hacer Es cerrar este grupo De vídeos Voy a venirme aquí Voy a darle al triangulito Y se cierra Veis Ahí está abierto Aquí está cerrado ¿Por qué? Porque le voy a añadir Una capa Y quiero que la capa Quede fuera del grupo De vídeos Vengo aquí Y inmediatamente Se ha añadido aquí Una capa Veis Capa 2 Vacía Transparente Pero también se ha añadido aquí Aquí se ha colocado No aleatoriamente Sino allí donde teníamos Marcada la línea de tiempo Si hubiera estado en otro sitio Se habría puesto en otro sitio Pero no lo queremos aquí Porque como es una cabecera Pues tiene que ir al principio Nos la llevamos ahí al principio Simplemente es una capa vacía Ahora tengo aquí En otra solapa Una imagen Veis que es una imagen Normal y corriente Y la voy a tratar Como una imagen Normal y corriente Por cierto Si después de haber estado Trabajando en vídeo Os sale La línea de tiempo La consola de vídeo Aquí y os molesta No tenéis nada más Que venir aquí A este triangulito Es decir Cerrar Y ya desaparece Y os queda La pantalla de trabajo Como normalmente Bueno Yo con la pantalla Con la imagen aquí La voy a seleccionar entera Con control A La voy a copiar Con control C Y me voy a volver Al vídeo Ahora Lo que pasa es que no tengo La consola de vídeo Bueno Para recuperarla Lo único que hay que hacer Es ir a ventana Línea de tiempo Ventana Línea de tiempo Y vuelve a aparecer La consola Donde la había dejado Vale Ya está Ahora voy a ponerme Encima de esta imagen Para ponerme encima De la capa Que he creado Lo que tengo que hacer Es traer la línea de tiempo Hasta allí Ya está Y ahora voy a darle A control V Como haría Con una imagen Normal y corriente Y se me pega La imagen Encima Como mi imagen Es más grande Que mi proyecto de vídeo Voy a darle A transformar Edición transformar O control T Edición transformar Transformación libre Bien Hago más pequeña La imagen Para que se vea toda La voy a acoplar Al tamaño Del vídeo Y además La voy a mover Para que salga La parte de imagen Que más me guste Que va a ser Esta Ya está Le doy al Enter Y ya tengo La imagen Pero La imagen La tengo metida En mi línea De tiempo Veis Aquí está En la línea Del tiempo Al principio Del todo Bueno Encima de esto Habría que colocar También Una capa De texto Pues para colocar La capa De texto Voy a hacer Lo mismo De antes Voy a hacer Una capa nueva Vengo aquí Se me crea Una capa Ahí encima Y dentro De esta capa Voy a trabajar Como se hace Normalmente Cojo la herramienta De texto Me pongo Aquí encima Importante La línea de tiempo Tiene que estar allí Estoy aquí Al principio Entonces Estoy en esta capa La tengo seleccionada Veis que está en blanco Alrededor Bueno Y me pongo Aquí por ejemplo Y voy a escribir Un título Como es un avioncito Pues voy a decir Como si fuera Un viaje Morning Trip Trip Ya está He escrito Lo que quiero escribir Ahí Ahora lo podría mover Con la herramienta Mover Esta Lo puedo mover A donde me parezca Y como no se ven muy bien Las letras Voy a tratarlas Como trataría En la imagen Normal Y corriente Es decir Me vengo aquí A la capa de texto Le doy doble clic Y con ello Me aparece El cuadro De estilos de capa Y le voy a poner Una sombra Porque con la sombra Siempre se ve mejor La sombra Por cierto En Photoshop CS6 No se ha perdido Pero viene la última En vez de venir La primera Como venía antes Así que Estoy aquí Pues bueno No tengo Nada que Modificar Quizá La extensión Ya está Y quizá Que la sombra Sea gris En vez de Negra Ya está Ok Y ya tengo Un título Bueno ¿Qué nos queda? Vamos a ver El efecto Veis que Ahora ya Se ve Las letras Y luego ya Pasa A la imagen De vídeo Bueno No me gusta Que sea todo Tan brusco Así que vamos A ponerle Transiciones A todo Es decir Transiciones A las letras Venimos aquí Abrimos Cogemos una transición Se la ponemos Al principio De las letras Otra transición La ponemos Al final De las letras La primera Hace que aparezca La segunda Hace que desaparezca La imagen De fondo Vamos a dejar Que esté Ya ahí Puesta No hace falta Que no esté Una transición De la imagen De fondo Para que Desaparezca También Y me deje Ver el vídeo Y el vídeo Tiene como veis Aquí Al inicio Una transición También Que habíamos puesto Antes Vamos a ir También al final De vídeo Y le vamos a poner Una transición Con negro Aquí Y ya está Para que Desaparezca Y ahora Sí Ahora tendemos Vamos a Vamos a verlo Pero tenemos ya Nuestro proyecto Prácticamente finalizado Le doy al play Aparecen poco a poco Las letras Ahora desaparecen Al tiempo que aparece Poco a poco También La imagen De vídeo Y si avanzamos Un poco más Pues vemos Donde Se funden El primer vídeo Con el segundo vídeo Y cuando llegamos Al final Pues vemos Como Hay una transición Que nos lo lleva A negro Y se acaba el proyecto Por cierto La música Ahora se nos quedó corta No tengo nada más Que venirme a la música Y Llevarla Hasta el final Y ahora ya tengo Música Hasta el final Y me voy a venir También a este triangulito De la música Para que la música Al final También disminuya Para eso se le da Al desaparecer Y le digo Que En cuatro segundos Desaparezca Y ahora Si finalmente Ya lo Escuchamos Vemos como se va Fundiendo Y como la música Desaparece poco a poco Bueno Pues como veis Es una manera Relativamente sencilla Yo diría que muy sencilla Comparativamente De editar un vídeo Y al mismo tiempo Es una herramienta Muy potente Espero que podáis disfrutarla En algún proyecto